...de maestros, ellos son los instructores, son el ejemplo de los niños que están formándose en los distintos núcleos, en los distintos centros de formación en todo el Perú que tenemos ya muchos y así que bueno, estos pequeños maestros son realmente nuestro orgullo, bravo para ellos. ...de los doce, once, hasta los veinticinco, veintiséis, así que es una orquesta juvenil la que nos acompaña. Maestro, adelante. Dicen que la distancia es el olvido, pero yo no consigo esa razón. ...porque yo seguiré siendo el contigo, de los caprichos de su corazón. Supiste esclarecer mis pensamientos, me diste la verdad que yo soñé. ...a un desgaste de mí los sufrimientos, en la primera noche que te amé. Hoy mi caña se viste de amargura, porque su barca tiene que partir. ...a buscar otros mares de locura, lo oídas que no nos traguen tu vivir. ...cuando la luz del sol se esté apagando, y te sientas cansada de bajar. ...piensa que yo por ti estaré esperando, hasta que tú decidas regresar. Solamente una vez, amé en la vida. Solamente una vez, amé en la vida. Solamente una vez, amé en la vida. ...y nada más. ...y nada más. ...una vez, nada más, en mi cuerpo brilló la esperanza. ...y la esperanza que alumbra el camino de mi soledad. ...de mi soledad. ...una vez, nada más, me entrega el alza. ...con la dulce y normal renunciación. ...y cuando ese mirando realiza el prodigio de amarse. ...hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. ...de mi soledad. ... ... Probablemente ya de mí te has olvidado Y mientras tanto yo te seguiré esperando No me he querido ir para ver si algún día Que tú quieras volver en fuentes todavía Por eso aún estoy en el hogar de siempre En la misma ciudad y con la misma gente Para que vuelva a volver no encuentres nada extraño Y sea como en el que tú jamás dejarnos Probablemente estoy viviendo demasiado Se me olvidaba ver si habíamos terminado Que nunca volverás que nunca me quisiste Se me olvidaba ver si habíamos terminado ¡Aplausos! 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 Y me gusta escuchar los marianos Cantar con el alma sus lindas canciones Oír como suenan esos guitarrones Y echarles de wavelitos ¡Aplausos! Don Oakland ¡Suscríbete al canal! ¡Aplausos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!